¡Máquina, por favor! XBuyartim ha pagado la cláusula de... Pablo Beguer. ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Adri se va! ¡No lo sabía! ¡Vete fuera! 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 ¡Nos lo sabía! ¡No, no, no! ¡Ey, se van pelados! ¡No, no! ¡No, no! ¡Claro! ¡Se van todos ya! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Dos días! ¡Sin avisar tú! ¡Sin avisar tú! ¡Sin avisar tú! ¡Se me va Carlos la concha de su madre! ¡Se me va Carlos Torreposa! ¡Están grabándolo! ¡Están grabándolo! ¡Espera, espera! ¡Ale, va! ¡No entréis al baño, hombre! ¡No entréis al baño! No, no está aquí, pero ¿qué hace Romero?